Bueno, con esto hemos terminado la lección de hoy, que no era fácil, pero es hermosa en el fondo, más bien en lo que no hemos dicho, que es lo que prometen las cosas. Una vez que el camino es así, y que sabemos que es así, el peligro, y el peligro de hoy, porque estamos en un desmoronamiento de civilización, es ir por la vida y cansarnos de trabajar, o sin cansarnos, encontrarnos en una situación tan hermosa en la cual nos instalemos y en la cual nos queremos. Con lo cual digo que ya no hacemos, hacemos imposible la salvación, que es justamente lo que estamos buscando cuando caminamos. Es decir, caminamos para salvarnos y en un momento dado dejamos de caminar. Y decimos, ¿qué importa? No, es que si caminas para salvarte y dejas de caminar, no te salvas. Y salvarte es justamente la meta de tu caminar. Por esto se ve con profundidad lo certero que era Jesucristo cuando hablaba de aquel rico que toda la inmensa cosecha la puso en graneros, vio que no le cabía en graneros, hizo nuevos graneros, cuando estuvo lleno del trigo, de la cosecha del año, se dedicó, alma mía, vida mía, come, bebe y duerme, que ya tiene la vida asegurada. Este hombre se había hecho una cabaña y Cristo, que es magistral, podía haber dicho, este, pues es infeliz y es tonto, nos dijo una cosa mucho más seria. Dijo, pobre de ti, esta noche te pedirán cuentas de tu vida, de quién será todo lo que has almacenado. En una patada en el trasero lo empujaron a caminar, ¿verdad? ¿De qué valen los graneros llenos? Tú has llegado a tener una religión que te satisface, ¿de qué vale tener los graneros llenos? Si al final has comprometido tu vida, que es el empuje del caminar hacia la salvación, que es lo que tú quieres. Retengamos, pues, otra vez esta idea y retengamos sobre todo el peligro que nos acecha hoy en día, como decía. Cuando las cosas se tambalean, uno busca seguridades. Cuando hay bombardeo, uno busca el refugio, ¿verdad? Pues no hay refugio, por muchos que se prometan, no hay refugio. Esta es la grandeza. No cabemos en ningún agujero de la tierra. Nunca encontrarás tanta agua que pueda satisfacer tu sed. Nunca llenarás tus graneros tanto que puedan asegurar el pan para tu hambre. Nunca tendrás en la tierra tanto poder que puedas estar tranquilo de poder sobrevivir. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si compromete su vida? Ganas el mundo entero, supongo que eres el rey del mundo, no de España, del mundo. ¿Qué dirás? Ay, has comprometido tu vida, has dejado de caminar. Y las religiones de la tierra siempre han ofrecido pedestales para los ídolos. El gran peligro de la religión es hacer ídolos. No de sí misma, cuanto de sus instituciones. La Santa Madre Iglesia no es objeto de adoración, es un vehículo para llegar al reino de Dios. El Papa no es objeto de veneración, es el timonel de la nave, nada más. Los dogmas no son objetos de veneración, son hitos desde los cuales hemos de seguir caminando y que no podemos olvidar porque nos podríamos perder. E incluso las situaciones de la vida. Bueno, ya se cuida la vida y Dios, que es bueno, ¿verdad? Tú intenta verás. No sucede a todos. Tú encuentras un amigo que te quiere verás y vas caminando con él, a lo mejor 30 años de tu vida, investigando, estudiando. Y al final dice, yo, sin esta persona es que ya no sabría vivir. Y de golpe, te llaman un día y dicen, ¿sabes fulano? Se ha muerto. Y tú dices, si Dios existe no puede hacerme esto. Pero de golpe entras y dices, un momento. Yo me había instalado. Me han hecho un favor. Dios es tan bueno, que cuando tienes una seguridad, cuida de quitártela, no sea que te quedes en ella, que sería horrible. Has hecho 20 millones, ¿verdad? Y Dios hará que te lo robe un mal ladrón, o buen ladrón, te lo robe. ¡Ay, ya me puedo suicidar! No, pues mira de otra manera. Aquí no hay sociedad estable, ni cabaña posible. Tú estabas en una cabaña, y Dios ha sido tan bueno que te ha quedado la cabaña. Y he dicho, anda, pero si aquí me mojo. Camina, camina. No hay ídolos, no hay dioses. Hay solamente un Dios. Y este Dios es el fin sin fin. Es el número tres. Las cosas con fin no pueden ser Dios.